El Cuerpo Nacional de Policía está llevando a cabo diversas acciones formativas. En esta ocasión, el agente Manuel Márquez nos advierte de la proliferación de estafas vía teléfono móvil e internet. Bueno, primero tenemos que saber qué es una estafa. Una estafa, si no vamos al código penal, te dice el que con ánimo de lucro engaña a una persona para producir un error. Coloquialmente, vamos a hablar para que todo el mundo se entienda, es engañar a una persona para obtener un beneficio. Lo que hace una empresa o lo que hace un ciberdelincuente, engaña a una persona para tener un beneficio. Esto extrapolado a las redes sociales, a internet, sería exactamente lo mismo. Cualquier empresa o cualquier ciberdelincuente que intenta engañar a una persona para obtener algún dato suyo. Cuando hablamos de datos, pues todos los datos de carácter personal. Nombre, apellido, direcciones, correos electrónicos, cuentas bancarias, número de tarjetas bancarias, todo. Cualquier dato que pueda encontrar en internet, porque estamos en el siglo XXI. Y la información es poder, es poder, no deja de ser poder. Entonces, este número de estafas ha incrementado últimamente. ¿Cuáles son las estafas más que encontramos en internet? Bueno, pues el phishing, el llamado phishing. Muchas veces hemos escuchado en la televisión o en la radio el phishing. ¿Qué es el phishing? Bueno, phishing es un término inglés. Realmente, la traducción con lo que se daría sería pescar. ¿Y qué hacen los ciberdelincuentes en internet? Pescar datos, los datos que hemos hablado. ¿Qué datos? Bueno, pues el que le interese a ellos. Porque las estafas digitales no solo son monetarias, son las estafas en cuanto a la información, que hemos dicho que la información es poder. Tenemos una serie de estafas que sí que son monetarias, que hemos hablado, por ejemplo, de este phishing, que sería a través de correos electrónicos o de mensajes de texto, que nos llegan de supuestas grandes corporaciones, de instituciones públicas, de bancos en los que ciberdelincuentes se hacen pasar por ellos, y siempre con el mismo patrón, la mayoría de veces el mismo patrón, que es que nosotros redirigirnos a otra página para introducir nuestros datos. Muy diverso, pero siempre en Hacienda suele ser eso, o la inspección a los locales, o que ha habido una declaración de la renta, que ha habido una revisión de la declaración y que te toca devolver 450 euros. Te redireccionan a una página para que meta los datos, para que te dé el dinero de Hacienda. Muchas veces no puede el ansia. Si esto realmente la estafa es el sentido común. Es muy difícil que Hacienda te pida, te devuelva dinero a través de un correo electrónico. Te llamarán, te citarán, te mandarán un mensaje, o sobre todo te mandan las cartas certificadas. Si ellos entienden que se ha cometido algún error a la declaración, no te van a devolver el dinero por una página web. Ahí el gancho es que, exacto, como que te van a devolver el dinero, que no deja de ser el timo de la estampita antiguo, pero modernizado. Sí, no, pero es que el timo de la estampita del Tocomocho, 50 años después, sigue pasando. Porque nos acordábamos que sos de las películas de Tony Leblanc en blanco y negro, pero es que sigue pasando. Sigue pasando el timo del Tocomocho y la estampita. ¿Y por qué? Porque no aplicamos el sentido común. Porque muchas veces no puede el ansia. Vemos en Internet, en las redes sociales, o inversión, mete 10 euros aquí en este fondo y tendrás una retribución de 1.000 euros. Bueno, pues eso el sentido común te dice que no va a ser verdad, que es una estafa. ¿Vale? Bueno, tenemos que tener un poquito de cuidado, sobre todo en este phishing, que me voy por la nube, en el phishing, que te llegue a través del correo electrónico o a través del mensaje de texto. Muchas veces no llegan mensajes de una empresa de mensajería, se ha intentado entregar un paquete, pero a dirección equivocada. Redireccione a esta página y mete a sus datos. Bueno, pues pincha el enlace, mete los datos, que son los datos que quieren ellos. Pero imagina. ¿Cuál es el problema del phishing? Bueno, que si los datos que te cogen son de tu tarjeta bancaria y luego te hacen un uso fraudulento de tu tarjeta, ya estarían hablando del carding. ¿Qué otra estafa digital es que una vez a través del phishing consiguen mi número de cuenta o mi número de tarjeta y hacen uso de esa tarjeta? Ahí están hablando del carding. ¿Otro tipo de estafa digital que se da mucho? Bueno, pues las páginas fraudulentas. Los ciberdelincuentes hacen páginas muy buenas, copias, réplicas muy exactas de otras páginas de Internet que son muy famosas. Vemos que son anuncios, vemos que son descuentos muy desorbitados, que son páginas, bueno, que llaman atención. Tenemos que estar un poco atentos, ¿vale? Porque no hay descuentos desorbitados y más a día de hoy. En ese aspecto, y te puntualizo, ¿estamos hablando de páginas de compras online o algo así? Sí, estamos hablando de páginas de compras, ¿vale? Porque realmente lo que compramos es en Internet. La mayoría de las veces las compras en Internet, esas páginas fraudulentas, a las que accedemos porque, bueno, vemos que tienen, bueno, ofertas muy buenas y ese es el problema, ¿vale? A la hora de meter los datos y tal, le damos a aceptar, pensamos que hemos comprado y no hemos comprado. Normalmente esa página fraudulenta nos tenemos que fijar en que pues suelen tener su sede física fuera del extranjero. A la hora de pagar el pago se va a realizar en el extranjero y eso a la hora luego de una denuncia, una investigación, es un problema en las cuentas en el extranjero.